Bueno, con el interés y la ansiedad que vivimos todos los que estamos participando de una contienda electoral, de la importancia que esta tiene. Yo siempre dije que estas no son unas elecciones legislativas más. Se tiende habitualmente a desmerecer la importancia de una elección intermedia o de medio término, concretamente una elección legislativa, pero en este caso esta elección legislativa tiene un interés realmente superlativo. Sabemos todos que acá se está jugando el futuro, se está jugando el 2023, se está jugando el posicionamiento que cada partido tendrá para el 2023, eventualmente los candidatos serán configurando para el 2023 en los primeros niveles y además lo que es muy importante se va a definir la integración del Congreso de la Nación, quienes tendrán las mayorías propias en ambas cámaras legislativas. Aparte de eso, para nosotros como partido es realmente un desafío muy importante porque yo he recibido un partido verdaderamente deshecho desde el punto de vista político y financiero al ganar nosotros categóricamente las elecciones internas del pasado 25 de abril. De ahí en más nos pusimos fervorosamente en la tarea de reconstituir nuestro partido, hacer recuperar la credibilidad de la ciudadanía que había perdido en tantos vaivenes que le hicieron dar a nuestro pobre partido de un frente al otro. En esa tarea estamos, en abrir el partido, en hacer que el partido renovador vuelva a ser un partido de diálogo abierto con toda la ciudadanía, algo que lamentablemente se perdió en los últimos años cuando cerraron totalmente el partido al contacto con la gente.